Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandra. Si me pueden oír, por favor escriban algo en el chat para que pueda saber si todos me oyen bien, sin problemas. Muy bien, vamos a esperar un poquito. Para ver si tenemos más participantes. Y dentro de poco podremos empezar con el seminario en la web. Si os parece. Bueno, ya son las tres, vamos a esperar unos pocos minutos. Bueno, muy bien, creo que ya podemos empezar con nuestro seminario en la web. Las cinco características cool de Hotel Liga que os van a ayudar a gestionar su hotel de forma más eficaz. Les va a ayudar a ahorrar tiempo para poder dedicar ese tiempo a sus clientes y ofrecerles una experiencia muy positiva. Bueno, una de las características de Hotel Liga son las plantillas de correos electrónicos. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver los tipos de correos electrónicos que podemos enviar a nuestros clientes. Los correos electrónicos se pueden enviar desde dentro de la reserva a través de la pestaña correo electrónico. Vamos a esperar a que se carguen las plantillas. Muy bien. Os pido perdón, como estoy compartiendo mi pantalla, tarda un poquito en cargar los datos. Bueno, aquí, como pueden ver, tenemos varias plantillas automáticas. Bueno, la más usual es la confirmación de reserva, ¿no? Una vez nos haya entrado una reserva, podemos enviar al cliente un correo electrónico para confirmarle la reserva. También darle, bueno, creo que es esta, es una reserva de grupo. Muy bien, sí, efectivamente es una reserva de grupo. Entonces, le podemos enviar este correo electrónico para darle las gracias por haber elegido el hotel durante sus vacaciones. Tenemos los datos de habitación, fecha de llegada, fecha de salida, régimen, precio total. El número de recepción, nos puede llamar el cliente si tiene cualquier problema. También tenemos aquí el mapa para que el cliente pueda llegar al hotel. Otro correo electrónico que le podemos enviar es un correo de gracias. Cuando ya el cliente ha dejado el hotel, le podemos enviar este correo electrónico. En este tipo de plantilla también podemos pedir al cliente que si le ha gustado la estancia, que nos deje una crítica positiva entre el Padvisor o lo que sea. Así podemos darle las gracias y que el cliente pueda repetir en un futuro. Otro tipo de plantilla que podemos crear en la cuenta... Déjenme ver un momentito... Este es otro tipo de plantilla. En este correo también podemos venderle al cliente cargos extra, que no ha pedido con su reserva, pero que podemos vender después. Por ejemplo, le podemos vender una bicicleta si ofrecemos ese tipo de servicio, un parking, desayuno, un transfer al aeropuerto... También deciros que las plantillas son customizables. Podéis crear las plantillas en cualquier idioma, en inglés, español, francés y lo que sea, para que el cliente los pueda recibir en su idioma. Muy fácilmente, pinchamos en el botón de enviar correo electrónico y el cliente recibe el correo. Esta es una de las características de Hotel Legal, que os va a ayudar a ganar un poquito de tiempo, no tener que llamar al cliente por teléfono para confirmar la reserva. Le podéis enviar un correo electrónico automático y todo queda registrado. El cliente puede recibir el correo electrónico, puede ver la fecha de salida, la fecha de entrada, la fecha de salida, el mapa, instrucciones como llegar al hotel, etcétera. Ahora os quería enseñar nuestro calendario y cómo se puede maximizar el espacio o organizar mejor el calendario para, por ejemplo, poder poner más reserva. Si nos interesa mover algunas reservas. Por ejemplo, podemos dividir una reserva. Para poder dividir la reserva, hacemos clic una vez, la seleccionamos, pinchamos en el botón acciones y la podemos dividir. La podemos mover, por ejemplo, de la habitación 304 a la habitación 404. Esperemos que se confirme. Muy bien, la reserva fue dividida con éxito y la nueva reserva que se ha creado por el sistema es esta. También lo que podemos hacer es mover una reserva. Con drag and drop simplemente hacemos clic en el icono de movimiento, cogemos la reserva y la podemos mover en nuestro calendario para así poder maximizar la ocupación de nuestro hotel. Muy bien, otra característica cool de hotelía que nos puede ayudar a llevar su hotel de forma más eficiente es la posibilidad de facturar desde el centro del PMS. Ahora ya no necesita facturar con papel, puede facturar directamente desde dentro de la reserva. Por ejemplo, podemos elegir esta reserva aquí. Simplemente pinchamos en factura final. Esperamos a que se carguen las plantillas. Muy bien, también deciros que las plantillas de facturas también son customizables. Podéis tener tantas plantillas como queráis, como contadores. Podemos elegir esta plantilla, por ejemplo. Muy bien, y como podemos ver, tenemos aquí el logo del hotel, los datos de nuestra empresa, los datos de la reserva, fecha de llegada, salida, número de reserva, habitaciones, etc. Y es simplemente darle al botón emitir para emitir la factura. Al momento de emitirla, el sistema nos permite, si queremos, imprimirla directamente y así darla al cliente. O también la podemos guardar en PDF y se la podemos enviar por correo electrónico o la podemos guardar en Excel. También podemos emitir recibos de pago. Por ejemplo, desde dentro de la reserva podemos registrar un nuevo pago. Podemos elegir el método que queramos, el equipo en este caso, por ejemplo. En notas podemos poner algo, por ejemplo, depósito y guardar. Y podemos emitir un recibo desde aquí. Bueno, creo que nos falta el contador en este caso, así que no podemos emitir el recibo de pago. Y podemos emitir una factura por la cantidad de 50 euros. En la descripción también tenemos depósito y el método de pago efectivo. Lo mismo también con la factura recibo de reserva. La podemos imprimir, la podemos guardar en PDF o Excel. Además, todas las facturas emitidas se pueden ver dentro de la reserva en la pestaña Facturas. Como podemos ver, la factura que acabo de emitir es esta, por el importe de 50 euros. Si queremos, podemos emitir una factura rectificativa. Si queremos cancelar la anterior, la podemos visualizar otra vez. Con este ícono la podemos imprimir. O si es la última en su serie, también la podemos eliminar. Ahora, si tenéis preguntas, las podéis escribir y al final del seminario las podemos ver y las podemos contestar. Si os parece. En cuanto a la facturación, también os quería comentar que podéis seguir todas las facturas y extraerlas a través de nuestros informes. Como podéis ver, en facturación tenemos seis informes separados sobre facturación. Por ejemplo, si queremos imprimir una factura, podemos elegir este informe, el contador, el número, si lo sabemos. Y pinchando en impresora, podemos imprimirlo otra vez. Otra cosa que nos puede ayudar mucho son las estadísticas que ofrece Hotel Liga. Por ejemplo, podemos ver el informe de ocupación de habitaciones por día. Voy a elegir un periodo de dos semanas para ver qué resultados tengo. Muy bien. Este informe nos ayuda a ver cómo van nuestras habitaciones. Por ejemplo, la Comfort, por lo que vemos, va muy bien. El primer de marzo estaba a 100% de ocupación. La deluxe y la triple look, sin embargo, no tenía nada de ocupación. Está a 0%. En este caso, a lo mejor es que tenemos que tomar una decisión sobre el precio de estas habitaciones. Podemos hacer un precio especial, una campaña de marketing, para poder así aumentar las ventas de nuestro hotel y tener una ocupación diaria más alta. Porque, por ejemplo, para la Comfort, que está al 100%, no necesitamos hacer ningún precio especial, porque ya vemos que tiene una ocupación muy alta al 100%. Pero, para las demás, sí que a lo mejor deberíamos tomar una acción, ofrecer un precio especial, igual, para poder tener más reservas. Otro informe que nos puede olvidar mucho es la comparación de años, las tendencias de reservas. En este informe podemos seleccionar, por ejemplo, el año 2017, el año 2018, sacar un informe, por ejemplo, basado en el día de salida. Y aquí tenemos nuestros resultados. El total de reservas en 2017 para enero, total de reservas 2018, también el cambio en euros y el cambio en porcentaje. Eso nos ayuda, por ejemplo, a tener una vista de cómo van nuestras ventas, nuestros ingresos, según el año o según el mes. Y también nos ayuda a tomar decisiones informadas sobre nuestros precios, a lo mejor, y las habitaciones que no van tan bien. Y podemos, por ejemplo, hacer campañas de marketing para poder aumentar la ocupancia de nuestro hotel. No sé si tenéis preguntas, si alguien tiene preguntas, las podéis escribir en el chat y las podemos ver al final del seminario. Muy bien, podemos seguir entonces. Otra característica de hotelería que creo que ayuda mucho a los hoteleros son los planes de limpieza. Podemos crear planes de limpieza en el sistema, según, por ejemplo, el check-in o el check-out, todo también por intervalos, y el sistema crea automáticamente tareas de limpieza, según nos entran o nos salen los clientes. Por ejemplo, podemos ver las tareas de limpieza que ha creado el sistema, y también el estado, si se ha iniciado o no. Podemos dar a nuestra señora de limpieza, un usuario, y ella puede acceder a través de su móvil a las tareas de limpieza. Por ejemplo, vamos a elegir otro día, muy bien, el día de ayer, y esas eran las tareas de limpieza que tenía que hacer la señora de limpieza. Como podemos ver, tenía que entrar en la habitación 101 para cambiar las toallas, cosa que hizo. En la 102 tenía que hacer una limpieza final, por lo que podemos ver aquí, no lo hizo. Para poder iniciar una tarea de limpieza, la señora de limpieza entra en tareas, hace clic una vez. Como podemos ver, el color cambia a naranja y automáticamente eso se refleja en nuestro calendario, y aparece el icono respectivo. Cuando ya haya terminado con la tarea de limpieza, puede pinchar una vez más y se pone en verde. También podemos mostrar tareas pendientes, si tenemos. Y podemos ver todas las tareas pendientes del pasado. La señora de limpieza también puede añadir notas. Y ahora os voy a enviar cómo podemos crear los planes de limpieza. Se pueden ver a través de la configuración. Esos son los planes de limpieza que ya tenemos creados. Uno de ellos se llama toallas, y en la descripción se pone cambio de toallas. El plan es activo, como podemos ver, y el intervalo es de un día. Entonces el sistema cada día, cuando hay una reserva, crea esa tarea de limpieza. Que la señora de limpieza sabe que tiene que cambiar las toallas. La limpieza final, que es la limpieza de check-out, es una limpieza completa, el plan es activo y se crea por el sistema cada vez que hay un check-out. Así la señora de la limpieza sabe que tiene que entrar en dicha habitación para hacer la limpieza completa. Y así nosotros podemos tener la habitación limpia para el siguiente huésped. El plan de limpieza de ropa de cama es cambio de sábanas, es una limpieza parcial. Y el intervalo es de cuatro días. Entonces, podemos crear tantos planes de limpieza, como queramos, fácilmente, pinchando en nuevo plan de limpieza, le damos un título. Por ejemplo, Deep Dreaming, puede ser lo que sea. Le damos una descripción. Activo, elegimos el equipo. Podemos crearlo durante el check-in o el check-out, o también lo podemos crear con un intervalo, por ejemplo, de tres días. Entonces, cada tres días podemos hacer un plan de limpieza completo, simplemente creándolo en las configuraciones de nuestra cuenta. Ahora, no sé si tenemos más preguntas. Parece que no. Muy bien. Esas son cinco de las características cool de hotelidad que nos pueden ayudar a manejar nuestro hotel con más eficacia, así podemos ganar tiempo para nosotros, para nuestros huéspedes, darles una experiencia más positiva, no perder tiempo en emitir facturas o escribir facturas en papel, o, por ejemplo, perder el tiempo intentando decir a la señora de limpieza cuáles son las tareas que tiene que hacer por el día. Ella misma puede entrar, lo puede ver y lo puede actualizar en tiempo completo. La actualización de las tareas de limpieza también se puede ver en el calendario con los respectivos íconos, por ejemplo, la 104 ya está limpia, la 304 necesita una limpieza completa, etc. Así podemos saber en cada momento qué habitación está limpia y qué no. Y así podemos asignar, por ejemplo, huéspedes a una habitación limpia y no a una que necesita una limpieza. Muy bien. Si tenéis preguntas, las podéis escribir en el chat. Si no, también pueden escribirnos, enviarnos sus preguntas por correo electrónico o nos pueden contactar también por teléfono o por Skype y estaremos encantados de ayudarle y ofrecerle cualquier tipo de clarificación para los dudas que pueda tener. Les quiero dar las gracias por atender este seminario. Espero que lo hayan disfrutado y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.